Está la armadora y capitana, está Curatola, está Busquets, está Granado de opuesto, está Bennett, Westergaard y también Flor Aguirre en cancha. Ahora sí, se hace el cambio para que ingrese Harman. Están controlando la rotación en el segundo juez de línea. Ahora sí, recién están ubicadas distintas, ¿no? Ahí está. Ahí va Harman, ingresó, sale Flor Aguirre para que comience este partido. La pelota que está en mano de Domingo, de gimnasia, para que se reinicie aquí el juego. Comienza el segundo set. Recibe Harman, Curatola que va a jugar con Busquets. La misma, exactamente la misma jugada que en el comienzo del primer set. Punto para Bell. Sí, señor, esta vez la pegó paralela Busquets y también hizo punto. Arranca Bell arriba 1 a 0, Florencia Busquets al saque. Allí va Flor Busquets a hacer el saque de Bell. Va a recibir de la cancha de gimnasia Rivas con algunos problemas. Lo trae Stamford, la va a pasar de abajo. Garvari recibe Granado. Allí va Curatola con Aguirre. Pasa Garvari. Ahora Rivas defiende Granado. Curatola con Benet. Toca Benet. Stamford defiende Domingo que juega con Bojel. Muy buena pelota. Toca Bojel desde segunda línea. Punto para la visita. Un punto que le dio la mano a Bell prácticamente en todo su desarrollo. No lo pudo cerrar Bell. Cerró con un buen toque Bojel. 1 a 1. Ahora la que saca es la capitana Rivas para gimnasia. Recibe Benet. Harman juega con Benet nuevamente. El bloqueo se queda en cancha de gimnasia. Y el punto es para Bell. La pidió Bojel. La dejó Lascano. Fue punto para Bell. Un regalo bien recibido. Antonella Curatola al saque. Allí Banto para hacer el saque para el equipo de Belville. Casacas Blanca. Jugadoras de Bell. Garvari. Tiene que ir a buscar la línea de 3. Domingo la pasa. Bojel defiende Curatola. Western el que la va a jugar para Granado. La pasa de abajo. Granado despacito. Complica con ese pasada. Allí va Stanford. Se fue afuera. No, adentro por poco. Punto para gimnasia. Había complicado mucho Vicky con el pase. De todas maneras resolvió bien gimnasia a través de Barbie a Stanford. Que hizo piso con la pelota. Dos iguales. Lascano para el Lobo. Allí va a sacar Julieta. Lascano para gimnasia. Apunta Julieta. Le saca. Esta vez recibe Harman. Curatola que juega con Benet. Se prepara Benet. Bloqueo de Bojel. Punto para gimnasia. Sí señor. Una jugada que nació sucia desde la recepción. Posteriormente el armado la dejó incómoda. Benet que no pudo hacer punto. Saca Lascano. 3-2 para gimnasia. Va a sacar nuevamente Lascano para las Lobas. Platense. Habla Stanford con Domingo. El saque recibe Harman. El saque recibe Harman. Curatola con Granado. El bloqueo se va afuera. Punto para Benet. Alcanzó a bloquear Marcela Rey. Pero la pelota se fue por centímetros afuera. Tres iguales. Sigue sacando ahora Benet con Benet. Saca María Julia Benet para el equipo de Belville. La que recibe es Bojel. Allí va Domingo con Bojel. No puede defender Benet. Punto para la visita. La encontró a Bojel. A Benet sola. Prácticamente no pudo defender esa bola. 3-4. Barbie Stanford al saque para Help. Sí, señor. Allí va Stanford. Hacen el saque del equipo visitante. La que recibe es Benet. Curatola que juega con Aguirre. El bloqueo. La levanta con la cabecita. Harman la pasa Curatola. Garbari. Domingo con Rey. Buena defensa. De la jugadora Harman. Un doble golpe de Flor Aguirre. Indudablemente le venía complicada esa pelota. Punto para Gimnasia. Indiscutible el doble golpe de Aguirre. Dos grandes defensas de Caro Harman. Dos puntos de ventaja para Help. Stanford en el saque. Saca Stanford. Se va afuera. Punto para Belville. Uy, afuera el saque de Barbie a Stanford. 5-4. Va Florencia Aguirre al saque. Vuelve Flor. Busqueda. Al centro en la ofensiva de Belville. Allí va a sacar la uruguaya. La central de Belville. Saca Flor. Recibe Garbari. Domingo que va con Rey. Toca despacito. Punto para Gimnasia. Un gran gesto técnico de Rey que hizo un golazo para que Gimnasia sume un puntito más. 6-4. Micaela Bogel en el saque. Sí, señor. Allí va a sacar Bogel para Gimnasia. La recepción es de Bennett. Curatola que juega con Granado. Granado le pega. Defiende Stanford. Rey para arriba. Defiende Bennett. Allí va Curatola con Westergaard. Se levanta Westergaard. Le pega Bogel. Se va afuera. Punto. Punto de Belville. Enchufada Mayra. Aprovechó esa ofensiva en un armado casi sobre la red que hizo Curatola. Va a sacar Virginia Granado. 5 para Belville. 6 para Gimnasia. Segundo sed. El primero lo ganó Belville. 25-19. Apenas un puntito abajo está el equipo local. Y el saque lo hace Virginia Granado. Bueno, no pasó, no pasó. Creía que pasaba. Pegó en la parte superior de la red y se queda ese saque. Se quedó el saque de Vicky. Va Marcela Rea al saque. Dos de ventaja para Gimnasia. 7-6. El saque para la jugadora con la camiseta número 9. Saca Gimnasia. Espera Harman, Bennett. Y Granado recibe Bennett. Otra vez Curatola. Va con Westergaard. Se levanta Westergaard. Defiende Harman el bloqueo de Gimnasia. Westergaard juega ahora con Curatola. La pasa Curatola. Stanford que recibe allí. La defensa es de Bennett después del remate de Gimnasia. Ahora va Granado desde la segunda línea. Defiende Bogel. Domingo que va a jugar ahora con Rivas. Se tragó la red. Se le pegó a la varilla. Realmente infracción por todos lados. Punto para Bell. Gran defensa de Julia Bennett en una ofensiva que era muy complicada. En un momento dijimos que el punto le dio la mano a Bell. Bueno, ahora el punto le había dado la mano a Gimnasia. Pero se la soltó sobre el final. Está 6-7 el partido. Saca Westergaard. Bogel. Domingo que va a jugar con Rivas. Fuera, 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 fuera. Punto de Bell. Importante eso, Oscar. Cuando Bell incomoda con el saque. Le genera dificultades a Gimnasia. Ahora la tiró Rivas en un error casi no forzado. Vuelve a sacar Westergaard. Allí va a sacar Mayra. Para el equipo local. Buen saque. Se complica. Allí va de segunda línea Stanford. No puede. La defensa de Granado. No llega la jugadora. Curatola. Punto para la visita. Punto para la visita. Metió el punto Stanford. No pudo defender en uno Vicky. Es 8 para Gimnasia. 7 para Bell. Está ganando el equipo de Bell. Vole y 1 a 0. Vamos a estudios. Muchas indicaciones para Domingo. Por parte de Caporal y de Capsamiquela. En este caso para el equipo visitante. Sí señor. También Enrique Méndez. Paz para Bell. En un set que ha comenzado parejo. Los dos equipos están jugando en buen nivel. Bell sigue haciéndolo. Y mientras logre seguir forzando con el saque. Da la sensación de que tiene ventaja sobre Gimnasia. Viviana Domingo que hace el saque con la zurda. Ahí estaba Harman. Curatora que juega con Busquets. Del bloqueo de Gimnasia. No llega nadie de Bell. Punto para la visita. Quiso tocar Busquets. Encontró las manos del bloqueo de Gimnasia. Que se va a dos puntos arriba. 9-7. Sigue en el saque. Viviana Domingo. Sí señor. Allí va Domingo para hacer el saque de Gimnasia. Las recepciones de Bennett. Viene Curatola. Juega con Granado. Buena la defensa de Stanford. Domingo que juega con Rivas. Defiende. Westergaard. Bien la defensa de Harman. Cuando la quiere pasar. Ahora la pasa. Westergaard. No puede. Estaba el bloqueo de Gimnasia. Se queda en cancha de Bell. Punto para la visita. 10-7. Me pareció que el anterior había invadido a la jugadora de Gimnasia. El árbitro no lo cobró. Minuto solicitado por Enrique Méndez Paz. Saca 3 de diferencia. Gimnasia. La diferencia más importante que ha sacado Gelpa hasta ahora en el partido. Volvemos al estadio. 3 puntos solamente. Está arriba en la visita. 17. Está ganando Gimnasia. En este segundo set. El primero lo ganó Bell. Recordemos. 25-19. Saca Domingo. Recibe Bennett. Curatola. Juega con Bennett. Se levanta Bennett. Defiende Rivas. Allí va Domingo. Con Lascano que lo tira afuera. El punto es para Bell. De todas maneras hay algo que se está dando en el partido. Está sacando mejor Gimnasia. Está teniendo Bell dificultades en el pase. Lo que le ha complicado el trabajo a Curatola. No sale tan limpio el equipo en ofensiva. Como en la primera parte del juego. Va Florencia Busquets. Sacando para Bell. Saca Flor. Llega Rivas. Cuántos problemas me pareció a mí, ¿no? Para pasar esa pelota a Gimnasia. Ahora Bell la tira afuera. Punto para Gimnasia. Un regalito de Bell. Realmente una pelota que estaba entregada por parte de Gimnasia. Se distrae Bell. 11-8. Está 3 arriba Gel. Sí, señor. Hablaba Méndez Paz con Berger recién. Allí va la recepción. Es de Granado. Buena recepción. Allí estaba. Se levantaba la uruguaya. Flor Aguirre por el centro. Punto para Bell. Buena elección de Curatola para que agarre ritmo de ofensiva el equipo. Está 11-9. Va Antonella al saque. Tiene una interesante opción con Bennett, con Aguirre y con Granado Bell en estos momentos. Saca Curatola desviado. El punto es para Gimnasia que ahora suma 12. Qué pena. Bueno, 12-9 en el saque Julieta Lascano. Allí va Lascano para realizar el saque. Se acomoda. Posición 5 para sacar la jugadora Lascano. Recibe Granado. Curatola con Aguirre. Aguirre que toca por arriba del bloqueo. Punto para Bell. No alcanzó a tocarla Lascano. Tampoco alcanzó a tocarla Barbie Stanford. Había apenas rozado la pelota Marcela Rey. La pelota tocó el piso 12-10 en un partido muy peleado en este segundo cedo, Oscar. Sí, señor. Allí va María Julia Bennett para hacer el saque de Bell. Ahora cuando dé la orden el primer árbitro. Allí da la orden. Casado. Saca Bennett. Bojel. La va a buscar Domingo para Bojel nuevamente. El bloqueo de Granado. El bloqueo de Vicky. Punto para Bell. Ahí se espera un poquito más. De todas maneras, el armado de Domingo había sido con algunas dificultades por la recepción de Bojel. Se puso a 1-B, Oscar. Sí, señor. Saca Bennett nuevamente. Saca María Julia Bennett. Bojel. Domingo que juega con Red. Defiende Curatola. La va a buscar Harman que juega con Granado. La toca Granado. Rivas que se tira. Domingo con Stanford. Doble golpe. Doble golpe. Doble golpe. Punto. Punto. Cobró una por lo menos. Punto para Bell. Sí, señor. Lo habíamos ido anticipando en el juego, Oscar, ¿no? Decíamos que Domingo estaba al filo de la sanción técnica. El árbitro cobró el doble golpe. Dos iguales. Sí, señor. Allí está la capitana de Rivas, ¿no? Sí, señor. Allí está Rivas. Domingo. Se levanta Bojel. Defiende. Bennett no puede pasar la pelota. Curatola porque venía muy fuerte y muy bajo. Punto para la visita. Una gran defensa de Julia Bennett que está dejando la vida en la cancha. Fue punto. 12-13. Digo porque preguntaba quién era la capitana porque la que hablaba con la jueza de línea era Rey, ¿no? Sí, señor. Saca Stanford. Hartman. Impresionante. Granado con Westergar. Pero antes había doble golpe. Infracción de Granado. Clarito. Doble golpe. Nada para protestar. 12-14. Sigue en el saque ahora Barbie Stanford. Allí va a sacar Stanford. Stanford espera Bennett, Hartman y Westergar para Bell. Recibe Hartman. Curatola que juega con Vicky. Otra vez la defensa de Bennett porque pegaba en el bloqueo de gimnasia. La contraataque de Westergar. Westergar punto para Bell. Westergar punto para Bell. Curatola en el límite también de una sanción. 13-14 al saque Florencia Aguirre. Sí, señor. Allí va Flor para hacer el saque del equipo de Bellville, del albinero. Saca Flor Aguirre. Buen saque. Garbari. Dóminco para Rey. Estaba bien allí. Aguirre. Curatola con Granado. El bloqueo de gimnasia. Punto para la visita. Sí, señor. Le metieron un gorrazo a Vicky Granado en esa jugada donde quedó muy atrás para la ofensiva. Micaela Bojel al saque. 15-13 en el saque gel. Allí va a sacar la central de gimnasia. Recibe Hartman. Curatola con Busquets por el centro, por favor. ¡Qué punto para Bell! Pelotazo de Florencia Aguirre por el centro. 15-14. El partido ya se ha hablado. Ya se puso lindo. Palonsky ingresa por Bojel. Sabe que cuando Bojel está allí es buscada permanentemente por el saque de Bell. Ahora se cambia a Vicky. Se va a buscar otra opción desde su saque. Sí, señor. Va a sacar Granado. Directo para Palonsky que recién ingresa. Punto de saque de Vicky Granado. Lo buscó paralela para Palonsky que recién ingresaba. Le encontró fría. 15 iguales. Saca Vicky. En este punto nos vamos al descanso. Igual. Iguales en este segundo set. En 15. Los dos equipos saca. Ahora Granado otra vez para Palonsky. Levanta a Domingo. El bloqueo de Bell. Granado. Cura toda la Westergaard. Hubo bloqueo y se fue afuera. No. Pegó en la varilla. Se fue afuera. Punto para Gimnasia. Pegó en la varilla el remate de Mayra Westergaard. Irreprochable la sanción del árbitro. 16-15. Lo está ganando Gimnasia al descanso. El primero lo ganó Bell. 25-19. 15-13. Está ganando Boca. Banco Nación en la otra semifinal. Tenemos tiempo. Vamos a estudio. Va a sacar Re. Volvemos al estadio. Sacar Re. Bennett que recibe. Cura toda la que juega con Westergaard. Se levanta Westergaard. El bloqueo afuera. Punto. Punto de Bell. Inteligente Westergaard. Volvió a buscar las manos del bloqueo de Gimnasia. Punto para Mayra. Va precisamente Mayra Westergaard al saque. En estos momentos 16 iguales. Va a sacar Westergaard. Allí va el saque. Recibe Palonsky. Stanford. Segunda línea. Defiende. Hartman. Gran defensa. Toca. La jugadora Busquets está en cancha de Gimnasia. La pasa Granado. Curatola. Sorprende. No. Estaba Garbari. Allí lo pasa arriba. Defiende otra vez Hartman. Qué punto este. Curatola con Bennett. Allí estaba defendiendo Garbari. Domingo. Que juega con Riva. Defiende Westergaard. Pasó la pelota para el otro lado. Pero salió afuera por poquito. Punto para la visita. Que aplaude el público de Belville. Aplausos para la defensa de Garbari. Que fue extraordinaria. Ante un toque de Curatola. Buen punto. Gimnasia arriba. 17-16. Domingo en el saque. Saca Domingo. Granado. Curatola. Bennett. El bloqueo afuera. Punto para Bennett. Quemó las manos del bloqueo. Julia Bennett. Punto para el equipo de nuestra ciudad. Casi, casi un partido de ajedrez. Palo y palo aquí. Exacto. Está Flor Buqued en el saque. No hay que aflojarle, chica. Acá se falta la gente. Sí, señor. Saca Busqued. Allí va Rivas. Domingo que juega con Stanford. No puede defender Westergaard. Se va a esa pelota afuera. Punto para la visita. Punto para la visita. El saque ahora le va a corresponder a Rocío Rivas. Vuelve Micaela Bogel. Con un punto arriba. Gimnasia 18-17. Va a sacar Rivas la capitana del equipo platense. Saca Rivas. Recibe bien. Allí Granado. Curatola con Aguirre. Aguirre, 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 Aguirre. Flor y las. Punto para Bell. Hizo mano en el bloqueo de Bogel. Cayó muerta la pelota en el campo de gimnasia. Ahí va Antonella, Curatola. 18-18. Sí, señor. Allí va el saque de Anto Curatola. Sobre Bogel. Domingo que va a jugar con las cano. Estaba Bennett. Entra Curatola para armar para Granado. Impresionante. Impresionante. El palazo cruzado de Vicky. Punto para Bell. Minuto que pide Alicia Caporali. 19-18. Está ganando Bell en un partidazo ahora en el Elías Tito Progetti. Nos vamos a estudio. Ya volvemos. Volvemos al estadio. La otra semifinal. Sacó cuatro puntos de ventaja Boca. Está ganando 19-15. Recordamos que el primer set también lo ganó Boca. 25-20. 19-18. Está Antonella, Curatola al saque. Grita la gente. No se escucha ni el sonido de la chicharra. Va nuevamente Anto Curatola al saque. Allí va Curatola. Al saque. Saca Curatola. Despacito sobre Bojel. Levanta Bojel la pelota. Domingo con Bojel. El bloqueo de Bennett. Vuelve Curatola a jugar ahora con Granado. Se levanta Granado el bloqueo. Domingo. Rivas que juega con Stanford. La pasión de Stanford defiende. Harman. Curatola con Aguirre. Aguirre, Aguirre, Aguirre. Ahí se termina. Cada vez que las toca esa pelota. Se cierra el punto y es para él. Trabajado. Nada sale fácil esta noche. Hay un gran rival enfrente. Con mucha vocación defensiva. Florencia Aguirre volvió a anotar por el centro. 20-18 para Bel Curatola en el saque. Saca Anto Curatola nuevamente. 20-18. Está ganando Bel en segundo set. Saca Curatola. Bojel otra vez. Domingo para Stanford. Le tiró afuera. Afuera, 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 afuera. Punto para Bel. Le hablaron la pelota a Barbie Stanford. Claramente afuera el remate. Fue afuera el saque de Antonella. Curatola 21-18. Sí, señor. Allí está otra vez. Se entusiasma mucho el público con este partido. Saca Curatola. Bojel otra vez. No, Rivas esta vez. Allí va Stanford por medio. Estaba allí. La jugadora Harman se levanta a Granado. Estaba defendiendo Bojel. Domingo que ahora juega con Rivas de segunda línea. Defiende allí Curatola. Harman que juega con Benet. Benet, Benet, Benet. Prácticamente sin bloqueo. Porque ya venía bajando el bloqueo cuando lo toma Benet. Punto para Bel. Volvió a quemar la pelota contra el piso. Julia Benet. Trabajado por Bel el partido. Cuatro de diferencia. 22-18. Se vuelve loco el público. Cuatro de ventaja para Bel. Vamos a estudios. Ni hablar de algunas jugadoras que están calentando tan bien como saltan. Vamos a estudios. Volvemos al estadio. Muy bien. Ya estamos. Por supuesto, las jugadoras de gimnasia están en cancha. Va ingresando de poco las jugadoras de Bel. Después de charlar con el entrenador. Cuatro puntitos muy importantes. A ver si Bel puede rotar para cerrar el partido. Sí, señor. Allí el saque nuevamente de Anto Curatola. Saca Curatola. Otra vez sobre Rivas. Allí va Lascano por el centro. Se come el gorro de Flor Aguirre y de Benet. Punto para Bel. Gorrazo para Lascano que había pasado justo en el ataque. Bel está 23-18. Cerca, cerca con Curatola en el saque. Saca Anto Curatola. Este saque le ha dado mucha suerte a Bel. Ahí le encima la pelota a Bogel. Domingo que juega con Stanford. El bloqueo de Granado se va afuera. Punto para la visita. Encontró las manos de Vicky Ganado. Barbie a Stanford. Al saque es Julieta Lascano. 23-19. Cuatro de diferencia para el equipo de nuestra ciudad. Lascano empieza a dar vuelta. Empieza a dar vuelta. Empieza a dar vuelta. A que va Benet. A ver. Allí va Granado. Ligio de Granado. Curatola. Aguirre, 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 Aguirre. Aguirre. Flor por el centro. Punto para Bel. Indomable Aguirre. Uruguaya. Pura sangre. Metió un puntazo para que Bel se ponga 24-19. Sí, señor. 24-19. Set ball. Saca a Benet. Sobre Bogel otra vez. Domingo que juega con Bogel. Se levanta Bogel. Defiende. Harman. Curatola con Westergaard. Se levanta Westergaard. Punto a punto. Y cierre de set con Mayra. La San Javierina cerró el segundo set. Punto para Bel. 25-19. Punto para Bel. Nuevamente 25-19. En un set muy parejo. Sobre el cierre Bel logró hacer la diferencia. 6 de ventaja. 2-0 para Bel. En Carmen de Areco. Boca le gana 22-18. Banco Nación. Vamos, estudios.